Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con otro tipo de máscara de recorte que es crear una fotografía, ojalá horizontal o landscape, crear rectángulos inclinados a modo de crear un mosaico más artístico o más a modo de un pack de fotografías, el ejemplo, voy a insertar una imagen Command D o Control D, voy a ocupar este imagen que está acá, ahí está mi foto, bastante grande, lo voy a tomar de un extremo y lo voy a arrastrar, vamos a achicar esto para que obviamente alcance el soporte, entonces ahí tenemos la fotografía, ahí encajamos, ok, tal vez un poco más pequeño porque a lo mejor podríamos ocupar un texto después para poder reforzar esta imagen, entonces lo voy a dejar centrado y ajustado, entonces uno podría alrededor de este tipo de herramienta colocar texto u otra cosa para reforzar el soporte gráfico tengo la imagen, está en la capa roja, puede ser de otro color en realidad o capa 1 voy a crear otra nueva capa que va a ser la grilla, entonces vamos a crear una nueva capa en este caso se renombró 3 porque había trabajado antes, entonces voy a crear un rectángulo acá por ejemplo ahí, otro a lo mejor un poquito más horizontal y otro por acá entonces tengo 3 rectángulos o 3 frames, ahí están, yo los voy a correr donde yo quiero capturar esa imagen entonces yo voy a inclinar, esta que está acá, lo voy a sobreponer un poco para que se note el efecto obviamente también vamos a inclinar y la que está acá, que está un poquito aislada, la vamos a colocar acá la voy a agrandar un poco y lo vamos a inclinar, entonces tengo 3 frames que apenas se notan, pero están ahí uno, shift sostenido, marcó el otro y shift sostenido, marcó el otro ahora que tengo eso, voy a crear sobre estos 3 rectángulos un marco, ¿no es cierto?, que lo vamos a dejar de color blanco ahí se está marcando el fondo, entonces tenemos que hacer la inversa, acá, y ahí se ve el espesor aquí hay de varios tipos, en realidad uno podría elegir, podría ser ese y acá es el espesor que yo le voy a dar, en realidad es la curvatura acá está el espesor del frame entonces tenemos estos 3 frames esta imagen que está acá, la voy a copiar control C o command C y después la voy a suprimir entonces selecciono el primer rectángulo, edición, pegar dentro el segundo, edición, pegar dentro y el tercero, edición, pelar dentro entonces, si se fijan, sigue la continuidad de la foto claramente aquí está marcando el rectángulo ahora si yo corro esto, no sé si bueno, mira, ahí si se corre, no adapta precisamente la foto entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, dejarlo fijo en un primer lugar entonces podríamos tener un mosaico de foto un poquito más orgánico, con un texto acá abajo un poquito más dinámico, entonces uno podría dar otra apertura, ¿no es cierto?, al diseño que uno quisiese hacer bueno, es muy sencillo aquí se los dejo y eso sería todo por ahora gracias por su atención